La presencia de público extranjero se hizo sentir en una audiencia que se mostró más efusiva y gritona de lo habitual para un show en Uruguay. De hecho, cuando McCartney pidió que levantaran las manos quienes habían venido de otros países, la presencia turista se hizo sentir. El show tuvo una previa de gente que llegaba tarareando las canciones. Muchas parejas románticos tuvieron sus buenos momentos de emoción a lo largo de la noche y se volvieron a ver niños y adolescentes con sus padres en una comunión musical que solo puede lograr un ex Beatle. El concierto abrió con 8 Days a Week y cerró con Hey Jude, pero los vices hicieron regresar dos veces al artista con fijas como Get Back, Yesterday o Carry That Way. Paul tocó distintas guitarras, bajo, ukelele y piano y nunca abandonó el humor para comunicarse con el público. Se trató de un show más personal y solista que el del año 2012, dado que en aquella oportunidad el repertorio estuvo más enfocado en su época Beatle. Esta vez incluyó también temas de su último disco, New, que a pesar de ser del año pasado eran coreados por el público como en los mejores clásicos, lo que demuestra la eficacia de este genio de Liverpool. Un talento que además de estar activo a la hora de crear, con 71 años sigue proyectando su voz en estadios, en noches frías como la del sábado. Se destacó un escenario más espectacular que en su visita anterior, con una calidad de luces y puesta en escena que volvió a contar con fuegos artificiales a la hora de hacer explotar Live and Let Die. Una parte del escenario se elevó varios metros para que, a solas con su guitarra, McCartney interpretara Blackbird, uno de los momentos más emotivos de la noche. Quienes ya lo habían visto en vivo recibieron un show con canciones diferentes, algunas de ellas tocadas por primera vez en Latinoamérica. Y quienes lo veían por primera vez seguramente se hayan llevado una gran impresión de este innegable talento que aún tiene mucha vida sobre el escenario. Y a Esquitura. Si. Así. Si.